Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Un principio del derecho natural diría, que es el derecho de cada persona de obligarse. De hecho, lo que te hace persona es la capacidad de dar y recibir obligaciones. Inclusive la ley se llama personería jurídica. La personería jurídica es un ente que tiene la capacidad de contraer y ser acreedora de obligaciones. Y eso puede ser una organización. No hace falta que la persona sea una persona física, porque se llama persona ideal. Porque la persona ideal puede recibir obligaciones y demandarlas, exigirlas. Hay algo que es inherente a la personalidad, pero la personalidad es como el ser persona de las personas. Es que cuando tú te comprometes, ese compromiso es un derecho de propiedad de aquel que recibe el compromiso. Es como un contrato. Si yo te entrego, digamos que hacemos un acuerdo. Yo te vendo un carro y tú te comprometes a pagarme tanto dinero por mes durante tantos meses. Si tú no me pagas, yo tengo derecho a exigirte el carro de vuelta o a una multa o algo. O si tú me pagas por darte un carro y yo no te doy el carro, es un robo, es un fraude. Es lo mismo con robo. Entonces, para mí, las promesas constituyen, desde el punto de vista del derecho natural, no estoy hablando de la ley, constituyen una obligación que le da un derecho al otro. Es como propiedad del otro. Y romper eso es análogo a cometer un fraude o a cometer un robo o a violar el derecho a propiedad del otro. Si yo te prometo que no voy a grabar una conversación y luego la grabo, estoy mintiendo, te estoy defraudando, te estoy exponiendo a un chantaje. Estoy haciendo una maniobra ilícita, ilegítima. No quiero hablar de la ley porque yo no soy abogado, pero no me interesa lo que diga la ley. La ley también decía que la esclavitud estaba bien o que el alcohol está mal o hay leyes antidrogas y me parece totalmente bastardeado. De hecho, es el opuesto de la ley natural. La ley natural es que si no lastimas a otra persona, puedes hacer lo que quieras. Si no lastimas activamente a otra persona. Eso es parte de la ley natural. Entonces, si quieres consumir droga, no importa, aunque esté prohibido. A mí no me afecta, jamás justificaría el uso de violencia contra una persona que consume una sustancia que a mí me parece mal. Puedo abogar en contra de eso por razones prudenciales o que te va a hacer daño, que te puede causar mucha tristeza en tu vida, pero no usaría nunca violencia para evitar que lo hagas. Pero desde el punto de vista moral, mentir, traicionar a alguien, causarle un perjuicio, es un uso de violencia. Eso para mí es afectar el derecho natural de otra persona. Entonces, lo primero que yo haría es sacar el eufemismo de que, bueno, hay que firmar el código de ética. No, 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 no. Tú vas a firmar un contrato que dice qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Creando un derecho de la otra parte, más allá de la expectativa. No solo es que, bueno, ahora que firmaste, es si tú rompes este contrato, hay consecuencias, porque tú estás causando, es lo mismo que si estuvieras defraudando, causando un delito. Es un delito romper esto. Como te dirá cualquier abogado, si tú firmas un contrato de que vas a entregar algo sabiendo que no lo puedes entregar, eso es un fraude, es un delito. Con lo mismo que dar un cheque cuando no tienes fondos en el banco. Eso es un fraude. Y vas presa. Tiene la misma pena que el robo, el fraude. Exactamente igual. Me dijo una vez un abogado, yo no sabía esto. Pero la misma pena. ¿Por qué? Pues los dos son dos, como son variantes de lo mismo. Entonces, que alguien firme lo que hoy llaman firmar el código de ética, y que eso no tenga ningún impacto, es algo tan grave en una organización, tan grave, que no hay nada que hacer hasta que no corrijamos eso.